Chile Compra es el mercado electrónico más grande del país. En el año 2003 se instaló una reforma inédita en las compras públicas. Antes de Chile Compra, existía la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, DAE, servicio que se encargaba de la adquisición, almacenamiento y distribución de todos los elementos necesarios para el funcionamiento de la administración pública. Pero nadie sabía qué, por cuánto y a quién compraba el Estado. Sin transparencia, era reducido el número de proveedores que podían participar. Con Chile Compra se cambió la manera de comprar los servicios y productos de ministerios, municipios, reparticiones públicas, hospitales y fuerzas armadas. Cumpliendo con los objetivos de transparencia y eficiencia, hoy todos podemos conocer qué compra el Estado, a qué proveedores, cuánto gasta y cómo lo hace. Chile Compra es de esta manera la institución encargada de las compras públicas. Dispone de la plataforma transaccional www.mercadopúblico.cl, punto de encuentro de compradores y proveedores de todos los tamaños, que pueden vender sus productos y servicios, y del Registro de Chile Proveedores, que permite tener a un clic de distancia todos los documentos de los oferentes. Hoy, 850 organismos públicos compran a más de 125.000 proveedores de todo el país por montos superiores a los 12.000 millones de dólares al año, más del 4% del PIB. Chile Compra promueve la eficiencia y competitividad en las compras públicas para asegurar un buen uso de los recursos públicos. Busca simplificar los procesos de adquisiciones, reduciendo la carga administrativa y los costos en las transacciones. También capacita y acredita a los compradores y a los directivos públicos, y realiza gestiones en los organismos para alcanzar un pago oportuno para las empresas, especialmente para las pymes que requieren de capital de trabajo. A través de mayores niveles de transparencia y probidad, Chile Compra fomenta las mejores prácticas en las compras de los organismos. Un observatorio monitorea las adquisiciones, interviene tanto en la construcción de bases por parte de los funcionarios públicos, como en el proceso de licitación asociado, y sigue el comportamiento de los proveedores del Estado. Chile Compra también promueve la sustentabilidad, la inclusión y un mayor acceso de las empresas de menor tamaño, para aumentar las oportunidades de negocio en este mercado electrónico. Se trata de uno de los sistemas de compras públicas más abiertos en el mundo para la participación de las empresas más pequeñas en los negocios con el Estado. Chile Compra, un mercado transparente, eficiente y de amplio acceso.